Bueno, yo creo que el equipo, sobre todo la primera parte, estuvo bien, queríamos tener partido donde lo teníamos, al final ellos tenían dinámica arriba, al final supimos contrarrestarlo bien la primera parte, creo que casi no tuvieron, creo que tuvieron una que fue una jugada polémica de Jorge, que no fue penalti y la verdad que nos encontramos bastante bien. Es verdad que después del gol nos vinimos un poco abajo y no nos salían bien las cosas, pero yo creo que la línea seguía en la primera parte que hicimos allí, estábamos en buena línea, es verdad que contra el Córdoba tampoco tuvimos buen partido, pero bueno, seguía en la línea que manteníamos en casa, que creo que somos fuertes y seguía en esa línea. No sabría decirte exactamente, pero bueno, yo te hablo de lo que viví yo de dentro del partido, la verdad que vinimos haciendo buen partido, como te he dicho, en la primera parte, pues al final la ocasión más clara creo que del partido la tuvimos nosotros en el segundo 25 y bueno, es verdad que después del gol pues como que te vienes un poco abajo porque es verdad que el partido donde queríamos tenerlo lo teníamos y bueno, después a raíz de ese gol pues ellos hacen un par de cambios, se meten un poco más atrás, nos esperan y bueno, nosotros nos costaba un poco más llegar, es verdad que llegábamos un poco por banda, la poníamos, pero es verdad que no teníamos efectivos arriba y nos acabamos jugadas y la verdad que nos costó bastante. En ese momento se ve que el jugador de Cádiz quiere centrar el balón y Dani pues va a salir para atajar ese balón desde el centro y es verdad que golpean al jugador y tienen la suerte de que se envenena el balón, cae para abajo y mete gol, no creo que sea fallo de Dani ni mucho menos porque al final se ve claro que quiere centrar el balón y bueno, Dani es valiente, quería salir y al final el balón se mete para dentro, la verdad que la crítica a Dani pues al final la gente ve una cosa desde fuera pero bueno, los que estamos con él trabajando el día a día sabemos cómo es, tenemos la confianza en él y yo mucho menos se duda del portero ni creo que haya sido fallo de Dani al final, es suerte del jugador que al final pues se le envenen el balón y al final puede entrar para adentro. Corregir se puede corregir siempre, cuando se gane, cuando se pierde, es verdad que cuando se gana pues al final se corrige sobre una victoria mucho más fácil, pero bueno, es verdad que hemos mantenido goles, pero bueno, yo creo que el equipo es sobre todo, como te he dicho, en la primera parte antes del Cádiz fue bastante correcto y defensivamente muchas ayudas, al final ellos tienen muy bien trabajado lo que es la salida, tienen jugadores muy veloces y ahí estuvimos bien, al final defensivamente muy bien, lo que pasa es lo que he dicho antes, pues al final a raíz del gol ellos se meten un poco atrás, salen con mucha velocidad arriba y la verdad es más complicado porque al final nosotros también damos un pasito para adelante y queremos arriesgar y eso asume riesgo, pero bueno, yo creo que la línea a seguir que ha dicho el míster es seguir en esa línea defensiva que estamos haciendo y luego arriba no estamos teniendo aciertos, pero bueno, seguramente puede que llegarán los goles y cuando lleguen pues hablará de otra cosa. Todos los partidos son iguales de importantes, son tres puntos más y hay que seguir trabajando porque la verdad que queremos salir sobre todo de ahí abajo, estar en una zona más cómoda y ya luego ahí se verán, pero sobre todo ganar tres puntos en casa que son bastante importantes, hacernos esfuerzo en casa y ya luego pensar en lo que venga y sobre todo lo que te dicho, ganar los tres puntos y da igual el rival que sea. Yo no soy nadie para decirte el tema de Naranjo, si el míster dijo eso es el que manda el entrenador y es el que tiene que decir, ¿no? Yo como compañero ayudarlo en todo lo que pueda y la verdad que es jugador importante, ¿no? Todo el mundo sabemos que Naranjo tiene muchas cualidades y al final pues entrenando lo hace bien. Bueno, el otro día pues el míster verdad que avisó sobre las amarillas, él pues al final en una jugada se encara con el línea, le echa amarilla, bueno, en una patada hace un gesto y le echa otra amarilla. Al final nos deja con uno menos, pero bueno, todos los compañeros estamos con él y bueno, cada uno que se mire, pero bueno, no soy yo para quien decirte nada sobre ese tema. No, yo no creo que sea eso, es verdad que al final pues sí que crea un poco de ansiedad el no marcar goles porque al final no puedes ganar un partido si no metes goles, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos que tirar desde atrás, desde el portero hasta el delantero y en defensiva igual, desde el delantero hasta la defensa, ¿no? No es un jugador solo y al final cualquier jugador puede marcar gol, un central, un lateral, un medio centro. Al final todos tenemos que arrimar un poco el hombro y bueno, seguir en la línea de intentar hacer gol y bueno, ya llegará y cuando llegue pues hablará otra cosa como dicho antes, ¿no? Yo ahí la verdad que sí que tengo que decir que eso un poco lo hace la prensa, yo aquí cualquier se gana tres partidos y ya te ves en play-off, pierdes uno y haces una mala imagen porque no sabes las cosas y eres el peor y yo creo que hay que mantener la karma, hemos hecho tres partidos buenos y parecíamos que íbamos a meternos en play-off y bueno, ahora es verdad que llevamos un partido que en Córdoba no se dio una imagen buena, creo que en Cádiz sí que competimos bien, hicimos una buena primera parte y bueno, ya luego la segunda después del gol, pues es verdad que se vio un Tenedife como que bajaba un poco los brazos, que tampoco creo que fuera así, pero sí que se vio un poco eso y yo creo que ese es un poco el problema, pero que no creo que haya yo el problema de que llevamos cuatro partidos sin ganar, no creo que sea un problema que nos tenemos que cosecar, pero sí es verdad que ahora llega un partido importante que son tres puntos y que es en casa y que tenemos que ir por los tres puntos a muerte.